Cada vez es más común que los deportistas tengan su propia marca y con eso su propia imagen gráfica. Generalmente son monogramas, que es un símbolo formado por varias letras dispuestas de alguna manera para generar un nuevo concepto. Como por ejemplo el de Roger Federer, el de Leo Messi o el de Cristiano Ronaldo, que son algunos de los ejemplos más conocidos, pero hay realmente una cantidad enorme de este tipo de logos. Hay algunos que son muy creativos, como el de LeBron James, formado por una L, una J y una corona, o el de David Beckham, que es una representación muy noventosa de su brazo extendido a la hora de patear un tiro libre. Pero probablemente la marca más conocida y representativa de todo este grupo es nada más ni nada menos que la de Michael Jordan. Y el primer dato que tengo para tirar es que tiene un nombre real y es Jumpman, que significa literalmente lo que es, hombre saltando. Y resulta que hay al menos dos personas que reclaman la autoría del logotipo. El primero es Jacobus Rendmister, que fue el fotógrafo que tomó la fotografía para la revista Life de Michael Jordan con ropita olímpica para los Juegos de Los Ángeles del 1984. Esta toma fue una puesta en escena antes de que Michael firmara con Nike. Es más, en la foto Michael ni siquiera estaba usando Nike, tenía un par de New Balance. Yo, sin saber mucho de básquet, me doy cuenta que esta es una pose que está lejos de ser un movimiento natural del juego, que parece un gran jeté de ballet. Para el año siguiente, 1985, Michael firma un contrato con Nike. Y el jefe de diseño, Peter Moore, descubrió esa imagen y quiso utilizarla como logotipo. Pero no pudo por problemas de copyright, de derechos de autor. Entonces intentaron recrear otras versiones inspiradas en el salto original. Pequeño spoiler de la historia de hoy. Todo termina en 2015 con el fotógrafo inicial demandando a Nike por plagio. Por 3 billones 200 mil millones de dólares. Voy a hacer una pausa para que puedas asimilar la cifra. Red Mister dice que Nike usó su foto para recrear la toma con Jordan, con la ropa de los Bulls y el horizonte de Chicago de fondo. Pero que, en esencia, seguía haciendo su trabajo. Después de amenazar a Nike, el fotógrafo les consiguió el uso del logotipo de Jordan durante dos años en vallas publicitarias y carteles solamente de América del Norte, por lo que Nike le pagó 15 mil dólares. La imagen de Jumpman también aparecía en una etiqueta de los zapatos Air Jordan 1 que se vendían a 65 dólares el par. El Jumpman apareció por primera vez en un calzado en las Jordan 3. Jordan 1 y Jordan 2 tenían el logo anterior, que es básicamente la palabra sobre una pelota de básquet con alas. Y estas zapatillas fueron diseñadas en 1987 por Tinker Hatfield, que probablemente lo hayas escuchado nombrar si viste Abstract, la serie Netflix. Es el diseñador de calzado que aparece en la serie. Las Jordan 3 son consideradas por muchos como las mejores de todas porque fueron las primeras en utilizar el tan característico estampado de elefante, también en dejar a la vista la cámara de aire, pero sin duda lo más destacable, al menos para la narrativa de este video, es que fue el primer modelo en incorporar el Jumpman en la lengüeta, que es nada más ni nada menos que una silueta de Michael Jordan de 1985 utilizando un par de Jordan. ¿Qué es lo que hace que este logo sea tan icónico? Personalmente creo que el éxito está en su simplicidad, que es tan limpio que todos podemos reconocerlo y que carga con todo lo que Michael Jordan significa para el mundo del básquet y lo sintetiza básicamente en su silueta. No se enrosca agregando detalles innecesarios. Es Michael Jordan haciendo un salto a punto de hacer un punto. Y el concepto de volar, de elevarse, fue algo que Nike más tarde explotó con la imagen de Jordan, como en la campaña de Jordan 1 y Zach Newton 0, haciendo referencia a la falta de gravedad del jugador. Marco Creativo tiene un video explicando bien esta publicidad que lo dejo abajo en la descripción para que lo puedas ir a ver. El juicio, como podemos imaginarnos, lo ganó Nike. A la hora de ver el resultado del logo, siempre imaginé que la previa de la imagen era Michael corriendo, tomando carrera para hacer ese salto épico, y ahí es donde nace la pose de la foto. Bueno, lamento decepcionarte, porque investigando me encontré con esto y por si no fuese demasiado, el propio jugador aclara lo siguiente. Me paré en el suelo, me levanté de un salto, abrí las piernas y me tomaron la foto. Ni siquiera estaba corriendo. Todos pensaban que lo hice corriendo y despegando. En realidad, fue un movimiento de ballet en el que salté y abrí las piernas. Y estaba sosteniendo el balón en mi mano izquierda. El logo nunca cambió desde entonces, solo tuvo una pequeña iteración que fue añadir la palabra Jordan debajo de la imagen. Pero no duró demasiado, porque el símbolo era lo suficientemente claro, irreconocible y no hacía falta ningún tipo de aclaración. A medida que la marca fue creciendo, empezó a verse en ropa más casual y en otras franquicias, como por ejemplo hoy podemos verla en la ropa del Paris Saint Germain. ¿Qué opinás? ¿Fue plagio? ¿Fue inspiración? ¿Fue un robo? Te leo en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Hasta chau.